Yo a veces le pregunto a la gente, o por lo menos lo pienso yo, si de verdad está buscando producir un cambio, una transformación, una alquimia, cambiar la energía, sanar, sacar de la mente un éxito, recuperar un amor, vibrar mejor, si de verdad está buscando eso, o está buscando tomar un analgésico. O sea, simplemente que yo responda a esta cortesía, que usted se sienta mejor, y cuando usted vuelve a angustiarse, busca a otro tarotista, le pregunta de cortesía, le dice lo que usted quiere escuchar, eso le da calma, después a las dos horas, a los dos días, otra vez vuelve la angustia, la desesperación. Ahí usted dice, bueno, me vino la desesperación, entonces quiero sanar, voy a preguntarle a este tarotista, vos preguntás no lo que te va a sanar, no emprendes un proceso serio, sino que recibís una respuesta, por ejemplo, él va a volver a tu vida, entonces eso te deja falsamente tranquila y equilibrada, y así. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad las personas que me buscan a mí quieren estar mejor, quieren sanarse, quieren, digamos, comprometerse con un proceso de sanación, de la forma que lo explico yo, y también por supuesto hay mil caminos distintos, hay mil brujos distintos, ¿no? O sea, no estoy diciendo yo, si el único hay mil brujos con mil propuestas distintas, pero abordar un camino, ¿no? No tiene por qué ser a mí. Buscan a uno, buscan a otro, pueden buscar un brujo que trabaja la magia blanca, un brujo que va más por el lado psicológico, pueden buscar un brujo de caos, un brujo de tipo yamánico, un brujo más bien sanador como yo, un brujo de tipo tolteca, o sea, un brujo de catemaco, no sé, un brujo negro, si ustedes sienten que conectan con un brujo negro, pero abordar de verdad algún proceso de sanación si es que usted está buscando estar bien. Porque si no, lo que está faltando es la, y que es el gran problema, la conciencia de que usted está mal, y que como está mal necesita hacer un trabajo serio en usted mismo para transformar ese malestar en bienestar, para transformar las emociones negativas en emociones positivas, para abrir un nuevo camino a la vida, pero se necesita empezar algo. Si usted dice, bueno, mire, no lo necesito a usted, voy a hacerlo solo, voy a hacerlo sola, fantástico, fantástico, me parece muy bien, pero cuando venga el momento de la desesperación, usted va para calmar esa desesperación, es una pregunta gratis al tarot, una a Don Rodrigo, una a un vidente, y consigue una falsa calma que a la hora se pierde porque vuelve la desesperación. No es mejor pedir ayuda y comprometerse con un plan, o trazar un plan uno mismo, en vez de estar preguntando a uno y a otro cuando te viene la desesperación, y no tener conciencia de que uno de esa manera no va a arreglar el problema. Por eso hay mucha gente que durante años, meses, años, está con un problema, ahí está, está con un problema que no le encuentra solución, está la persona bloqueada, estancada emocionalmente, energéticamente, sin solución. Pero yo me pregunto, ¿tenemos la conciencia como cuando uno está enfermo? ¿Uno es consciente de que está enfermo y de que la salud va a desmejorar, y de que la vida no tiene tanta calidad, y que hay síntomas, y que eso requiere un tratamiento, y no estar preguntándole a un conocido cómo ve el asunto, o que si todo va a estar bien o no? No, hay que buscar a un profesional, comprometerse en un plan, en un tratamiento, y hacerlo. Punto. Si no falta la conciencia de que uno no está bien, de que uno está mal, o de que uno es víctima de brujería y no hace nada al respecto, uno dice, lo dejo en manos de Dios. Y las personas que suelen decir eso, en realidad no lo creen de todo corazón, simplemente dicen, lo dejo así y veo qué pasa. No dicen, lo dejo en manos de Dios, con fe, con amor, convencidos de que es lo mejor, como un acto de entrega a lo divino, el dolor, el sufrimiento, lo que tú estás pasando. No lo dicen en ese sentido, lo dicen, bueno, ya está, Rodrigo, no me pregunto nada, no voy a hacer nada, lo dejo en manos de Dios, Dios es todopoderoso, esto y lo otro, pero la persona no lo cree. La persona sigue estando mal. Si pones todo en manos de Dios, te liberas y eres feliz y sanas, y haces el proceso bien. Pero como tú dices, lo pongo en manos de Dios como una manera de decir, como para no hacerse responsable del propio proceso de sanación, sigue estando mal. Entonces yo pregunto, cuando ustedes buscan esto, mi canal, otro canal, un grupo, otro grupo, la blanca, la negra, lo que sea, ¿de verdad tienen que empezar algo o van preguntando a uno y a otro?